comenzar primero de eso vamos a hacer un juego entonces déjenme ver si miran mi pantalla ya me presenta la pantalla toda la pantalla para no tener problemas ¿Logran ver mi celular? Buenos días profesora ¿Llegan a ver mi celular? ¿Llegan a ver mi celular? ¿Llegan a ver mi celular? ¿Sí no? Ya listo entonces la idea de esto vamos a jugar un ratito cinco minutos en la tabla periódica y dicen su nombre y participación ¿Ya? Voy a anotar acá en mis registros Bien Con los elementos básicos por favor digan su nombre ¿Ya está? Y comenzamos ya a ver Esta está fácil Esta ¿Y a quién quiere participar? Al toque ¿No? ¿Cuál es? Ya no me mató Ya dime hija ¿Qué símbolo es? Nitrógeno Excelente ya siguiente Nitrógeno Ya Oh vayos Este no, este no, este está muy mal Ya ¿Cuál es esa? Siguiente participante Yanina Yo no puedo ver su pantalla ¿No puede ver mi pantalla hija? Yanina Profecho Donde está en inicio Ay chispas Debe ser por el internet ¿Alguien más no puede ver mi pantalla? Yo sí lo veo Yo Yo Debe ser por mi internet Ya Ya participó Yanina A ver otra participación Vamos a esperar a tus compañeros Yanina ¿Alguien más? Yo, yo, profesora Yo Jefferson ¿O quién es? Yo, profesora Sanju Yo, profesora Sanju Ya, a ver otra persona Otra persona Ya ¿Qué elementos este? Ceú Nombre, nombre Cobre Yanina Cobre, profesora Cobre, Mayra Ya, excelente Mayra A ver, siguiente ya Cobre Díganme su nombre y participen Esta Jesús F Jesús Carrillo Sí Ya F Excelente ¿Otra, otra persona? Estoy anotando Vamos, vamos Participen Plata ¿Cuál es la plata? Que no sean estas personas Mayra Ya, Mayra Aje Listo ya Entonces, repetimos ya ¿Dónde están los demás jovencitos? No escucho ni a Jefferson No 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 se ve No se ve No se ve ¿Otra vez no se ve? Estoy compartido en la pantalla de mi celular Por eso es que se nota pequeñito de repente Nadie Ya Aluminio A ver, ¿cuál es aluminio? Nombre, nombre Al 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 Ya, ¿cuál fue el varón? ¿Cuál es el nombre del joven? Ayo Ah, Sanyo Excelente Ya, tienes ya dos intervenciones Sanyo Al profesor Ya está Siguiente persona No se olviden de decirme su nombre El Mo Ya, también Sanyo Mo Ya, listo Esta está muy fácil Ya, las que son fáciles, ¿no? Hidrógeno Esta está fácil La E Hidrógeno Ya, esa Yodo Yodo Muy bien, Sanyo Siguiente, a ver Yodo Yodo Esta Cromo Cromo La C y la R La C y la R Platino Excelente Esta La La F y la E No, sodio, sodio, ¿ah? Sodio es nada, profesora, bien O sea, Mayra, muy bien La nada, profesora Buenos días, profesora Buenos días, hija Profesora Este, yo no puedo ver nada O sea, déjese por mi internet Seguro, no puedo ver nada No puedo participar Chao Ya, un ratito más Y ya La MG, profesora MG MG, MG, excelente La MG, Yanina Muy bien, Yanina Siguiente, a ver, esta B doble B doble ¿Qué es la de Wolframio? Muy bien, Mayra Excelente Excelente, a ver, excelente Siguiente AS Está fácil, ¿ah? La persona no se ve Arsénico Arsénico Arsénico, arsénico Excelente Muy bien, Sanyo Muy bien, Mayra Mercurio HG Excelente Solo la P ¿Qué es la P? Fósforo Fósforo Excelente Muy bien, Yanina Muy bien, Mayra Siguiente, a ver Azufre ¿Cuál es azufre? F Excelente F Fluor Perfecto Fluor ZN ZN Circonio No Zinc Zinc Ajá Circonio es ZC ZR, mejor dicho ya Exacto Zinc Titanio Ah, fácil Sí Au Au Oro Muy bien Plutonio U P U Ya está Entonces, vamos a dejarlo ahí Y vamos a comenzar con nuestra clase Listo Cerramos esto y comenzamos con la clase Recuerden, jóvenes, que vamos a hacer Dicen mis compañeros que les acepte el ingreso de Están queriendo ingresar y no pueden Ay, sí, acá está Gianfranco Gianfranco, bueno, sí, así Ay, sí, recién me he dado cuenta, no ha sonado Ya, listo Ay, esto está terrible ya Ay, acá está Ya vamos Listo ¿Qué vamos a hacer, jóvenes, hoy día? Hoy ya vamos a continuar con la actividad anterior Pero vamos a hablar de otras energías Recuerden que en la anterior clase hemos hablado de la energía hidroeléctrica Hemos aprendido algunos términos, ¿ah? Energía potencial que tiene que ver con la altura La energía cinética que tiene que ver con la velocidad de un cuerpo Hemos aprendido el término de tipos de corriente Corriente directa y corriente alterna Puede ser corriente directa o continua O corriente alterna, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a proseguir con esto ¿Cuál va a ser el reto que me van a presentar? A ver, déjenme un momento Ya estamos Ya El reto es que me van a enviar un video Pero para ese video van a ser grupos de tres personas ¿Ya? ¿De qué me van a hablar en ese video? De lo que les voy a enseñar hoy día Energía eólica, la biomasa y la geotérmica Nada más Y responder a una pregunta que he puesto ¿Qué les pasó? Miren He hecho, bueno, grupos de tres personas Yo les voy a mandar la lista terminada en la clase De quiénes van a ser Profesora, va a haber personas que de repente no ingresan al video A la videollamada Pero si ustedes se pueden conectar por WhatsApp Y la persona les puede mandar el video de WhatsApp Profesora Dime, dime, hijo ¿Me ves? Dice Jan que la deje ingresar Ya la deje ingresar, hijo A ver, a ver, a ver Déjame ver De repente no ha dejado A ver, déjame ver ya No me sale ninguna admisión aquí A ver, ¿le puedes decir que nuevamente ingresé? Profesora, para hacer grupo podría ser así Nosotros vamos a escoger o usted va a asignar Yo voy a asignar el grupo Les voy a pasar Terminado en la clase Les voy a pasar una tablita con qué grupos Profesora, no hay mía una consulta Te escucho, Mayra Este... Había entendido muy bien ¿Cuál era la diferencia entre alterna y directa? Ah, ya, les explico ahorita Sí, porque en el quizis les voy a tomar esas preguntitas Listo, discúlpenme, Gianfranco Pensé que les había agregado Buenos días, Gianfranco Buenos días Pensé que les había admitido hace un momento Profesora, Karina también dice Acepte el ingreso Ya, ya está aquí, Karina Ya, ya está, ya ¿Ya está? Sí, ya está, Karina Listo, ya A medida que se van uniendo Los iré añadiendo Ah, ya está Ahí, al finalizar la clase Tomo lista, ¿ya? Listo, entonces vamos Sigamos En un momento voy a explicar las diferencias, Mayra Pero voy a explicarles primero en qué consiste el reto El reto este que ustedes expliquen Yo les voy a mandar al finalizar la clase Una tabla donde les llega Tales personas les toca grupo Tres personas Lógicamente, jóvenes No quiero tener problemas Y que me digan Profesoras, están reuniéndose en su casa Ustedes saben que por el COVID No podemos reunirnos Entonces solamente ustedes harán videollamada de WhatsApp O sea, ingérenselas O sea, cuelga hasta menos internet La videollamada de Messenger ¿Ya? Entonces Después cuál gasta menos internet El WhatsApp Y después el Meet Y el que gasta más internet es el Zoom Entonces Profesora, ¿por qué de tres personas? Porque se supone que ustedes se dividirán Y dirán Ya la energía eólica se encarga Mayra La biomasa se encarga Janine Este, geotérmica se encarga Sanyo Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que ese grupo está conformado por ellos tres Si el video es máximo Ojo, máximo seis minutos Ustedes tienen que medir sus palabras Y ser puntuales y concretos No demasiado concretos Hablar dos minutos Simplifica Bueno, necesariamente Ustedes tienen que practicar Y tomar su tiempo Harán su papelito Ya voy a escribir esto Esto voy a decir Luego tomarán su cronómetro De su celular O de su reloj No lo sé Y miran Ah, ya mira todo lo que habló Sí, sí, sí Está bien dos minutos Listo Y se graban Y mandan el video Y también responder a esta pregunta Esta pregunta es grupal Lógicamente la nota Como es un trabajo grupal Y en equipo Es la nota De todos Si a los tres Yo les pongo dieciocho A los tres es dieciocho Pero uno se ha expresado mejor que el otro Entonces ahí equilibraré las notas ¿Ya? Pero ahora si el Si ha sacado quince Ya será quince para todos No es que por más que uno se exprese mejor que el otro No le voy a poner más nota Porque es grupal Y contestar a la pregunta ¿Cuál es la energía más beneficiosa Para utilizar en Ancash? ¿Por qué? Listo, nada más Está sencillo ¿Sí? Es decir, cada uno de ustedes va a tener que hacer su grupo Su video de dos minutos Pero o sea, ¿por qué no estoy dejando videos? Porque necesito que mejoren su expresión Y también ver qué tanto dominan el tema ¿Listo? Vamos Eso nada más es el reto Está sencillo Listo Vamos con la energía eólica Primero voy a aclarar las diferencias que me hizo Bueno, que me dijo Mayra Mira Tenemos dos tipos de corriente La corriente directa Que le llamamos DC Esta corriente se llama corriente directa O corriente continua ¿Ya? Cualquiera de las dos Recuerden si ustedes Que cuando nosotros hablamos de electricidad Pueden ser dos tipos de corriente eléctrica Corriente directa O puede ser AC Que es la corriente alterna ¿Ya? Listo Profesora, ¿tiene símbolos? Sí Aquellas personas que han visto Esta es la corriente alterna ¿Ya? Y acá Esta No recuerdo Creo que solamente es así No me acuerdo el símbolo Ya Pero tienen símbolos electrónicos Listo Entonces Profesora ¿En qué se diferencia? Diferencia número uno La corriente continua Va en un solo sentido Ahorita te explico por qué La corriente alterna Tiene dos sentidos ¿Qué significa? Sí, dime Y si mejor comparte pantalla Para ver lo mejor Lo que está explicando Ah, ¿no estoy compartiendo pantalla? Chao Perdónenme, perdónenme Ya está Pensé que estaba compartiendo la pantalla Disculpenme Ya está Pensé que era la única que no veía Ya, muy bien Sí, miren Aquí ya escribí ya Un solo sentido Y dos sentidos ¿Ya? Listo Entonces Profesora, ¿por qué un solo sentido Y por qué dos sentidos? Imaginemos Les puse un ejemplo Una pila Ah, otra cosa importante Una pila La que ponen Cualquier pila La que ponen al control remoto Ustedes Se van a dar cuenta Que la pila Siempre va a tener aquí Como positivo y negativo Siempre ¿Por qué? Porque la corriente continua Tiene dos polos Esos son Bueno En realidad hay Un concepto electromagnético Magnetismo Polo positivo y negativo Ahí es lo que hacemos En magnetismo Entonces ¿Qué pasa cuando Hay dos polos Positivo y negativo? Los electrones circulan En un solo sentido Es como que Empiezan por aquí Y terminan por aquí Y se acabó No hay más En cambio Una corriente alterna Imaginemos que vamos a comprar Una pila de 9 voltios Que no es clásica Y que es de corriente alterna ¿Qué va a pasar aquí Con los electrones? Los electrones van a ir En un sentido Ya, acá están los electrones Circulando por aquella electricidad Pero llegan a este punto Y se retornan Por eso es que Le hicimos de dos sentidos ¿Ya? Otra diferencia ¿Dónde existe polo positivo Y polo negativo? En la corriente continua En la corriente alterna Que llega hasta el tomacorriente De tu casa Allí no hay polos No hay positivo ni negativo ¿Se entiende? ¿Listos jóvenes? Pero profesora Yo cuando conecto Este No sé Cuando voy a conectar A ver Por ejemplo El foco a tu ¿Has visto alguna vez Que tu papá Tu mamá Ha conectado He hecho la instalación Del foco En la pared ¿Te has dado cuenta Que siempre el foco Tiene dos cablecitos? Este Azul y rojo Negro y azul Uno de ellos Siempre representa Generalmente el azul Es el negativo Y el rojo Es el positivo Y viceversa Entonces ¿Por qué eso sí tiene? Sí tiene sentidos Sí tiene polo positivo Y negativo En cambio En la corriente Que ya en nuestro caso Usted dice que no tiene Bueno Es que tiene que haber Un ensamblamiento de ambos Para que pueda funcionar Pero recuerden eso ¿Ya? Entonces en eso se diferencia Otra cosa más La corriente alterna ¿Para qué es útil? Es útil Para que viaje Grandes distancias Yo les decía la otra vez Cuando ustedes Se van a ir de viaje En su camioneta 4x4 En su bus Yo no sé En su camión ¿En qué viajarán? Se habrán dado cuenta Que cuando ya están En lugares muy alejados En las carreteras Existen postes Y estos postes Tienen grandes cables Como tienen grandes cables Esos cables Están transportando La energía alterna ¿Por qué? Porque la energía alterna Es útil Bania Buenos días La energía alterna Es útil Para ser transformada Para ser transportada A grandes distancias Si yo quiero que la electricidad Se transporte De este lugar A no sé 5 kilómetros más allá Que es una gran distancia No puedo utilizar Corriente directa Y es más Cuando ustedes vean Cuando ustedes vean A cualquier central De electricidad Donde haya transformadores Full postes Huesos Todo ahí va a ser Corriente alterna Todo ahí Y por eso es que Las personas que trabajan ahí Tienen que tener Mucho cuidado Porque les puede pasar Pueden sufrir Quemaduras Etcétera Etcétera Creo que alguien Nos está conectando Ya Listo ¿Por qué ser una corriente Descontinua Sería la batería Del carro también Profesora Porque tiene negativo Y positivo No No es discontinua Sería corriente directa Todo aquello que tiene Positivo y negativo Es corriente directa Aquello que no tiene polos Se le llama corriente alterna ¿Me dejo entender? Sí profesora Listo Genial Listo Genial Entonces Esas son las pequeñas diferencias Que tenemos Entonces vamos a comenzar Hoy ya vamos a hablar De tres energías ¿Ya? Energía eólica Energía de biomasa Y geotérmica Comencemos con la eólica Profesora eólica La palabra sencillita Yo sé que ustedes Según la secundaria Lo han visto Profesora viene del viento Excelente Se produce por diferencia De temperaturas Ya a ver ¿Qué pasa? Vamos a jugar esto Y se explico A ver A ver Vamos Listo ¿Qué es lo que sucede? O sea ¿Por qué diferencia De temperaturas? Ya Imaginemos que estamos Aquí a ver Ciguas Y a ver Díganme un lugar Un distrito Cerca a Ciguas ¿Alguien? Ya a ver ¿Cuál es la segunda? Ragaj Esa cancha ¿A Guaxilca? Es muy lejos ¿No? O muy cerquita Esa cancha Ragaj 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 Mi pueblo De repente De repente estoy escribiendo Nomás jóvenes Me disculpo Buenos días Buenos días Listo Entonces miren Vamos a ver esto ¿Por qué hay diferentes temperaturas? Porque miren Aquí de repente A pesar de que son Pueblitos un poco distanciados De repente aquí La temperatura es 16 grados centígrados De repente aquí Es una temperatura De más Hace un poco menos calor Y tiene 8 grados centígrados La mitad O pongámosle cualquier dato Esa diferencia de temperaturas Va a provocar Que haya vientos Haya flujos Corrientes de vientos Y esas corrientes de vientos Va a producir La energía eólica ¿Listo? Jóvenes Interesante ¿Qué es lo que pasa? Quiero que se memorice esta palabra La palabra rotor La palabra turbina eólica Y la palabra transformar También la palabra cinética Y mecánica Vamos Les explico aquí ¿Recuerdan ustedes Que la otra vez Yo les decía Que la energía hidroeléctrica Era así ¿No? Había acá una compuerta Acá había harta agua Y el agua salía Por esta portita Y llegaba acá A un dinamo Bueno mejor dicho A una turbina Que tenía varias hélices Se movía Se movía Y de ahí se generaba La electricidad Y yo les decía Que la energía hidroeléctrica Utilizaba la energía potencial En este caso es distinto La energía eólica No utiliza la energía potencial Lo que utiliza Es la energía cinética Entonces paso a explicarles Rosario Entonces ¿Qué es la energía cinética? Jóvenes Una corriente de viento Tiene fuerza La corriente de viento viene Y hace que estas hélices Por ejemplo Acá hay tres hélices Se muevan ¿Listo? Ese movimiento Que está produciendo Cada hélice Tiene velocidad Y como tiene velocidad Posee energía cinética Todo cuerpo Que esté sometido A una velocidad Que esté ejerciendo velocidad Tiene energía cinética Pero yo me pongo a correr ahorita Porque No sé Me están robándome Y el ratero me ha dado mi cartera Y estoy corriendo Para detenerlo Y salando mi cartera Estoy haciendo energía cinética Sí Todo mi cuerpo Está haciendo energía cinética Porque estoy yo Teniendo una velocidad El cargo Que se está transportándose De mi casa Estoy yendo al mercado Y me subo al cargo ¿Hay una energía cinética? Por supuesto Porque está viendo una velocidad Entonces la energía Eólica También sucede lo mismo ¿Por qué le llamamos Potencial eólico? Porque hace Uso de este principio De la energía cinética Entonces ¿Qué pasa profesora? Les explico cómo funciona Cada una de estas aspas O hélices Al moverse Con la fuerza del viento Produce energía cinética Y velocidad Y dentro de esto Que parece tipo Un avioncito Hay todo un mecanismo ¿Qué pasa aquí? Aquí hay un rotor Ahí te les explico Qué es un rotor Esta energía cinética Se convierte en energía mecánica Cada vez que escuches La palabra mecánica Tiene que venir a tu mente La palabra movimiento Cinética Velocidad Mecánica Movimiento Ah profesora Entonces Esta energía de velocidad Se convierte acá En movimiento Sí Acá dentro va a haber Este Un motor Un rotor Y diferentes mecanismos Que van a hacer Que ese movimiento Se transforme en electricidad ¿Ya? Entonces recuerda Cómo funciona la energía eólica La energía cinética Se transforma en electricidad ¿Listo? Muy bien Profesora ¿Y qué es lo que hace el rotor? Ya Miren El rotor El rotor es como Es similar a un motor ¿Qué es lo que pasa? Es como un tubo Hay diferentes modelos Ya Pero les voy a explicar de manera Es como un tubo Que tiene cobre a veces ¿Qué es lo que hace? Este rotor Se va a mover El rotor Básicamente Es el que transforma El movimiento En electricidad ¿Por qué? Porque aquí hay imanes Y entonces Al girarse este motor Gira 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 3600 revoluciones Por minuto Este Al girar eso Con los imanes Que hay con el cobre Con el magnetismo Se produce electricidad Así funciona ¿Ya? Entonces Esto es como funciona Profesora ¿Dónde tenemos En el Perú Dónde tenemos Centrales eólicas? Tenemos Enica En Cajamarca En Piura Y en La Libertad Enica Tenemos a Marcona Y a las tres hermanas Libertad Cupisnique Y Piura Talar Parque Nazca Enica Y en Cajamarca Tenemos Guambos Y Duna ¿Listo? Entonces ¿Se entendió jóvenes Cómo es que sucede Esta transformación Físicamente hablando? Sí ¿No? Las aspas O las hélices Se mueven Hay energía cinética Porque hay velocidad Esta se transforma En energía mecánica Porque la mecánica Es el movimiento Aparte de estas hélices Que están en movimiento Aparte aquí Hay mecanismos Que estos Están en movimiento Y ese movimiento A través del rotor Ojo No es motor A rotor Se convierte en electricidad ¿Qué es lo que es el rotor? A través de ese movimiento Esa mecánica Esa energía mecánica Se transforma en electricidad Acuérdate ¿Listo? Muy bien Acá tenemos El de tres hermanas Enica ¿Se dan cuenta? Pues ahora todas Tienen tres hélices ¿No? Sí tienen tres hélices Y son hartas Y producen electricidad Venden Se cuenta que acá Tiene todo Un cilindro atrás Y luego por este Poste Está transmitiéndose La electricidad A nivel subterráneo Y de acá Hay una central Donde recepciona Todo esa electricidad Y de aquí Ya se distribuye Las casas ¿Listo? Muy bien ¿Cómo? Ya acá está Acá están ¿Ven? Acá están los molinetes Gira Acá adentro Están las turbinas Eólicas O lo que les decía El rotor Que lo que hace Es convertir esa energía Esto está mal Esto está mal No lo lean Listo Entonces ¿Qué es lo que hace El generador? El generador Ya está Recepcionando la electricidad ¿Qué es lo que hace El transformador? Ya lo hemos Repetido la vez pasada Claro que no son Clases de electrónica Esto Pero el transformador Puede subir O bajar la tensión ¿Ya? Entonces ahora ¿En qué se mide La electricidad? Recuerda que la electricidad Se mide en voltios En voltaje No sé si ustedes Se han dado cuenta Cuando compran Cualquier cosa No sé Su plancha De planchas de cabello La plancha de plancha de ropa O ustedes Los jóvenes ¿Qué hacen? A ver este Cuando van a cargar Su Playstation El cargador De su celular Y el cargador De su celular Simplemente Se den cuenta Que dice 5 voltios ¿Sí? Entonces eso es En lo que se mide La electricidad En voltaje Entonces ¿Qué es lo que es El transformador? Cambiar Si hasta aquí Si esta Este molinete Produce 10.000 voltios Este transformador Puede hacer que ahora Incremente eso Y se transforme En 150.000 voltios O viceversa Que disminuya Ese voltaje Ya La palabra voltaje Puedes encontrarlo así Con voltaje O puede ser su sinónimo Llamado tensión Ambas palabras Nos hacen referencia A cómo es que Se mide la electricidad La electricidad Se mide en voltaje O en tensión ¿Listo? Va a ser el transformador Y dependiendo De la necesidad Si necesita subir la tensión O necesita bajar la tensión Lo va a hacer el transformador Luego va a la red de distribución Y finalmente Va a cada otra Red de distribución Más pequeña Y llega a nuestros hogares ¿De acuerdo? Listo Muy bien Ahora veamos la energía De biomasa ¿Pero será ¿Qué es la energía De biomasa? Miren La formación De la biomasa A partir de la energía Solar Se lleva a cabo Por el proceso Denominado fotosíntesis Donde las plantas Obtienen materiales Orgánicos Primero vamos a hacer Una simulación ¿Pero será ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis No es más Que cómo se alimenta Una planta A ver Vamos a ver ¿Quién está ingresando? Por ejemplo Nosotros los humanos ¿Cómo nos alimentamos? Profesora Yo tengo hambre Me pongo el pie Voy a la cocina Me fijo qué hay Y como lo que encuentro ¿Verdad? Porque tengo pies Me puedo desplazar Listo Entonces ¿Qué va a pasar? Las plantas No tienen pies Ellas no pueden ir Y coger su alimento Entonces ¿Qué pasa con una planta? Aquí está el árbol Esperemos que está Acá una planta Etcétera Etcétera Una ya No sé Una florcita Listo ¿Qué pasa aquí? Los rayos solares Vienen Los rayos solares Vienen Y hacen contacto Con las hojas ¿Qué van a pasar? Las raíces Ustedes saben Que en la tierra Hay sales minerales Ya Entonces ¿Qué es lo que pasa? En este momento Cuando la planta Entra en contacto Con la luz del sol Las raíces Absorben Las sales minerales Y se convierten En savia Ustedes saben Que hay dos tipos de savia Sabia bruta Y sabia elaborada Entonces ¿Qué pasa con los rayos Los rayos solares? En ese momento Esta savia Con el rayo solar Se transforma En alimento De la planta Eso nada más Es la fotosíntesis Que la planta Elabora Su propio alimento Entonces Profesora ¿Por qué estamos hablando De esto en biomasa? Ya Miren ¿Qué es lo que va a pasar? La biomasa No es más Que un lugar Similar a la refinería Solo que la refinería Una refinería Como hemos hablado En la anterior clase ¿Qué es lo que Calienta? ¿O qué es lo que consume? ¿Qué es lo que necesita? Necesita petróleo O carbón En cambio En una biomasa ¿Qué necesita? Es una planta Igualmente Hay como una caldera grande ¿Dónde qué se mete? Es como una olla Algo grande Todo un proceso Un proceso Que va a pasar Lo siguiente ¿Qué cosa puede ser? Mira Bosques de queñuales Totorales Y aretales Es decir Aquí se van a acumular Muchas cosas Pueden ser que Huesos de aceituna Cáscaras de frutos secos O sea Todo aquello Que es orgánico ¿Me entienden? Y esto Se le va a someter A grandes temperaturas Y esto Ustedes saben Que con el fuego Esto va a hervir Y esto va a producir vapor Ese vapor Jóvenes Ese vapor Igualmente Que la energía eólica O la energía hidráulica Tiene una Tiene turbinas ¿Verdad? ¿Qué es una turbina? Es sencillamente Una Algo Que tiene aspas Y esas aspas se mueven Ah profesora Y esas aspas al moverse Hay energía cinética Y al moverse Ese movimiento Se transforma en electricidad ¿Verdad? Igualito pasa con la biomasa Profesora Pero A ver Les pregunto Si se han dado cuenta Hasta ahorita Energía eólica Biomasa Y energía hidráulica ¿Se dan cuenta Que funciona de la misma manera? Ya a ver ¿Cómo? En todas Hay una aspa Y en esa aspa Hay movimiento Y ese movimiento Se transforma en electricidad Así es como funciona Solamente que de distintas maneras ¿En todas hay turbinas? En todas hay turbinas En todas hay turbinas En la eólica hay turbinas En la hidráulica hay turbinas En la biomasa también hay turbinas Vamos a ver un video Solamente ¿En qué se diferencia? Miren Profesora ¿Por qué la biomasa Es un ruer? O sea Es un renovable Que no hace daño ¿Por qué? Porque su insumo O lo que requiere Es estos Huesos de aceituna Toda materia orgánica ¿Ya? Es decir Plantas Cáscaras Cáscaras Exacto Pero en vez El compost Se pone a la tierra ¿No es cierto? Y se deja que se Entra en un estado De putrefacción En cambio aquí no Aquí se le somete A altas temperaturas Para que salga Un vapor Y ese vapor Es el que mueve las turbinas Y esas turbinas Se convierten en electricidad ¿Ya? Entonces Esa es la diferencia A ver Veamos Acá hay un pequeño videito Mírenlo Y acá está súper explicadito A ver Me comunican Si se escucha el audio ¿Ya? Y si es que no También me lo dicen No voy a hacer Que esté explicando Como anteriormente Sin diapositivas ¿Ya? Y no veían ustedes nada Listo Obsérvenlo Ya está por aquí Ya está por aquí Ahí está Miren Toda la biomasa Ingresa Es transportada Como un horno Este horno Empieza a hacer La combustión Se calienta Se calienta Y se produce vapor Ahí está el vapor El vapor Empieza a ascender Por esas tuberías Las turbinas Empiezan a girar Ya está Están girando Las turbinas Hay movimiento Hay energía cinética Hay allí un generador Que se convierte Que se encarga De convertir La energía del movimiento Es decir La mecánica En electricidad Y luego sigue El mismo proceso Tiene que irse Al transformador Ese plomo Es el transformador Luego a la web De distribución Y finalmente Llega a nuestra casa Listo Muy bien Listo Ya está Entonces ¿Entendió jóvenes Cómo funciona La energía de biomasa? Sí, ¿no? Ahora ¿Por qué es una renovable? Como les decía Utiliza todo lo que es Materia orgánica En cambio Los hidrocarburos Exactamente El mismo proceso Parecido es Pero ¿qué pasa? Que utiliza el petróleo Y el carbón Por ejemplo En Lima Tenemos plantas Hidrotérmicas ¿Ya? Hidrotérmicas Hidrotérmicas Profesora ¿Qué pasa? ¿Qué utiliza el agua Y también Grandes temperaturas? Sí Pero Esta de aquí No es renovable Y es más Produce gases contaminantes ¿Ya? Entonces veamos ahora La energía geotérmica ¿Qué es lo que pasa Con la energía geotérmica? Ustedes saben Han hecho Cuando estaban En primer secundario Segundo secundario Primero me parece Que han hecho ¿Ya? Ustedes saben Que la tierra Nosotros vivimos En la superficie ¿No? A pesar de que La tierra se donda Nosotros O sea Somos así ¿No? Nuestras casas Están así Y hasta ahí Las personas Estamos así ¿Y por qué no nos caemos A pesar de que Es redondo? Ya ustedes saben Por la gravedad La gravedad Tiene una fuerza Que nos atrae Al centro de gravedad Nosotros Si empezamos A excavar Sabemos Que La tierra Nosotros vivimos En la superficie De la tierra Pero sabemos Que esta tierra Presenta una profundidad De diferentes capas Y sabemos Que al centro De la tierra Es fuego ¿Sí o no? Claro que sí Profesora Yo lo sé Y a medida Que va excavando Cada capa En cierta capa Presenta cierta Temperatura Esta capa ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que es La energía geotérmica? La energía geotérmica Aprovecha ese calor Y al igual Que la energía De biomasa Ese calor Que va a salir De la tierra Lo aprovecha Para que se convierta En vapor Y ese vapor También mueve Turbinas Y también Se produce Electricidad ¿Sí? Entonces Quiero que entiendan Que el mecanismo O la tecnología Que se utiliza Es la misma Los mismos Principios físicos Solo que la diferencia Es cómo lo hacen En la geotérmica Utiliza La temperatura De las capas De la tierra Vamos a ver ahorita ¿Ya? Por ejemplo ¿Qué es lo que pasa Con Perú? Perú pertenece A la A una zona Llamada Anillo de fuego ¿Qué es lo que pasa Con este anillo de fuego? Que presenta En nuestra superficie O en la profundidad De la tierra Presentan Este Volcanes Y constante Actividad sísmica ¿Por qué profesora? Porque debajo De los volcanes Ahí lava Y hay fuertes Grandes temperaturas ¿Listo? Entonces Vamos a ver Profesora Aquí en Perú Tenemos Sí, sí tenemos Algunas Centrales geotérmicas Pero miren Solamente hay dos Una aquí en Arequipa Donde estoy Que se le llama La de Achumani Y es más No es en la misma Arequipa Es una de las provincias Y Queyo Apacheta Que es en Moquegua Se dense cuenta Que ambas Es en zona sur Entonces Vamos a ver Profesora Aquí está Acá está Lo que les decía Una termoeléctrica De ventanilla Esta por ejemplo Funciona Igual o similar Que la biomasa Con la única diferencia Que la biomasa Utiliza material orgánico Y esta no utiliza Material orgánico ¿Ya? Entonces Esta por ejemplo Está en Lima ¿Cuánto ha costado Construir esta planta? 135 millones de dólares Imagínense Esa cantidad de dinero Veamos aquí Aquí está la planta De energía geotérmica ¿Cómo funciona? Ya está Igualmente Hacen Caban Profundidades Por ejemplo Hay que cabar Profundidades Y aquí Por la temperatura De la tierra Igualmente Esa temperatura Ese vapor Sube por aquí Ese vapor Hace mover las turbinas Se va al generador Y lo mismo De siempre La misma situación Esta turbina Se mueve Ese movimiento A través de los rotores Se convierten En electricidad Ya está Miren por ejemplo Esta es en 2020 En 2020 Recién han empezado A construir Lo que es La central geotérmica Aquí en Arequipa ¿Cuánto les está costando? 560 millones Así cuesta Ese proyecto Profesora Si yo soy Pregunto ¿Qué profesionales Creen que trabajen aquí? A ver Los escucho Ingeniería industrial Ya ¿Qué más? Este Eso Eso de geología Que ven sobre la tierra Eso Y ambiental Ingeniería geológica Ingeniería ambiental ¿Qué más? ¿Qué más? Ingeniería mecánica Civil Ya ¿Alguien más? ¿Alguien más? Creo que solo está participando Jefferson Sanju Jesús Gianfranco Cris ¿Nadie más? Ingeniería mecánica Ya Sí Ya está aquí la mecánica Químicos también Ya Químicos Ambiental Sí ¿Saben qué es lo que más Se olvidan? No está mala Ingeniería civil Sí Para cuando construyan Pero una vez que construyan esto Ya no los van a necesitar Ingeniería industrial Real es el principal Ahora creo El ingeniero industrial Jóvenes Esta carrera Está en todo Esta carrera Puede meterse a la mina Puede meterse A trabajar A las empresas textiles A las empresas eléctricas A los programas sociales Que hay en el estado En diferente lugar Existe ese ingeniero industrial ¿Ya? Y es una de las ingenierías Más peleadas Pero una de las Se podría decir que sencillas Porque no No se usa Tanta matemática Como en las demás Ingeniería ambiental También es otra ingeniería fácil Entonces Se han hablado De lo más importante Los eléctricos Eléctricos Y electrónicos Profesora Yo le dije A usted no me hizo caso No te he escuchado Hija Perdóname Yanina Discúlpame No te he escuchado Eléctricos y electrónicos Excelente Yo también No les he escuchado O han hablado muy bajito O no las he escuchado Una de esas opciones ¿Ya? Listo Muy bien Entonces Miren aquí ¿Qué tenemos? ¿Qué fuentes tenemos? Aquí tenemos En Talara Y así diferentes lugares Tenemos aquí ¿Ya? Por ejemplo Dice En el 2018 Se tenían 11 centrales De RER Pero ustedes ya saben Que RER Son 6 cosas ¿No es cierto? Hidráulica Eólica Solar Ya hemos visto La biomasa Y ya hemos visto La geotérmica ¿Listo? Muy bien Entonces Acá creo que hay un video De cómo funciona La energía geotérmica Entonces veámoslo Si si es Si si es Ya Nuestro planeta Tierra Está formado estructuralmente Por diferentes estratos O capas O cosas Su núcleo Es una masa Sólida E incandescente Compuesta de minerales Gases Y rocas Fundidas Formando lo que Comúnmente Conocemos Como Bájama Los volcanes Activos Tienen como Fuente de calor Un núcleo Externo líquido Poco profundo Y sus altas temperaturas Fluyen a través De la corteza terrestre El agua lluvia Se filtra a través De la corteza terrestre Formando mantos Y corrientes De agua Profundas Y los acríferos Confinados Al entrar en contacto Con las altas temperaturas Dan origen A un yacimiento O reservorio Neotérmico Formando así Vapor de agua La energía geotérmica Se genera Aprovechando En forma directa La fuerza Del vapor De agua Calentado Y almacenado En el subsuelo De forma natural Este vapor Se extrae Mediante La perforación De pozos Geotérmicos Profundos Dada la presión A la que Se encuentra En estos Reservorios Geotérmicos Muchas veces Rompen la corteza Terrestre O utiliza Las fallas Existentes Aflorando En la superficie En forma de Geysers Jumarolas Manantiales De agua caliente Entre otros La industria Geotérmica Utiliza Este recurso Natural Para la producción De energía Eléctrica El aprovechamiento De estos Yacimientos Para la producción De energía Eléctrica Se hace Mediante La perforación De pozos Geotérmicos Y las profundidades Oscilan Entre mil Y tres mil Metros Hasta conectar Con el Reservorio Geotérmico Los pozos Geotérmicos Tienen una Estructura interna De tipo Telescópica Y son Revestidos De tubería Y cemento Especial A través De esto Se extrae Directamente Del reservorio El agua Y vapor Geotérmico Que sube Por su misma Presión Ya en la superficie El vapor Y el agua Geotérmica Son separados Por medio De un equipo Denominado Separador Ciclónico Donde el agua Por su peso Y densidad Cae al fondo Del recipiente Y el vapor Es conducido A través De una red De tubería Denominado Sistema De acarreo Que llega A la central Geotérmica De Agua Chapán Una vez El vapor Llega A la central Este es Concentrado En un equipo Denominado Colector Para luego Ser conducido A un último Filtro De separación De agua Y vapor Llamado Separador De humedad Cuya función Es extraer El reminente De agua Que pueda Llevar el vapor Antes de entrar En la turbina Y hacer girar Los alas Regresando Nuevamente Al separador Ciclónico El agua Geotérmica Separada Del vapor Es conducido A un sistema De plancheo O vaporizador La función De este sistema Es separar El vapor Del agua Caliente Que se dirige Al sistema De reinyección A este vapor A este vapor Se le denomina Vapor De baja Presión Que es dirigido Nuevamente A un colector Para luego Ser llevado A la turbina En donde Ambas presiones De vapor Hace moverlos A la vez De la turbina Para generar Energía Eléctrica La turbina Gira Alrededor De las 3600 Reproducciones Por minuto El rotor De la turbina Hace girar A través De un Acepto Directo Al rotor Del generador Produciendo Así La energía Eléctrica La energía Eléctrica Producida Sale Del generador Hacia Un transformador Donde De 13800 Voltios Son convertidos A 115000 Voltios Que se entregan A las líneas De alta potencia Del sistema Eléctrico Nacional Para ser Trasladados A las subestaciones De energía Eléctrica Y de allí Hacia los hogares Fábricas Escuelas Y más El vapor Geotérmico Después de haber Cumplido Con la función De mover La turbina Pasa A un Condensador Donde Es convertido Nuevamente En agua Por medio De unos Cilindros Internos Que inyectan Agua Para que El vapor Sea condensado Ya El vapor Convertido En agua Es trasladado A las torres De enfriamiento Para bajar La temperatura De este Una parte Del agua Es utilizada Para el sistema De enfriamiento De equipos De la central Y el resto Es conducida Mediante Un sistema De tuberías Hacia Chiquirapa En donde Es reinyectada El subsuelo La geotermia Se ha convertido En una fuente De generación De energía Eléctrica Abundante Limpia Y renovable Ya que Con la reinyección Se logra recargar El recurso Alargando Su vida útil Y productiva Para su aprovechamiento De manera Sostenible La energía Geotérmica Es reconocida A nivel mundial Como una fuente Que no produce Gases tóxicos Ni causante De efecto Invernadero El pulso Del suelo Para la construcción De instalaciones Y las perforaciones Es poco El impacto Ambiental Es mínimo Y fácil De prevenir Y mitigar En El Salvador La geotermia Aporta Un 25% De la energía Eléctrica Que el país Necesita Para su abastecimiento Y consumo Y representa Una buena opción De cara Al futuro energético Del país Y la región La geom Energía limpia Para un planeta Mejor Muy bien Júvenes ¿Alguna duda Hasta ahí? Profesora Una consulta No le había entendido Bien lo que Hacía el generador No sé si nos Puedes explicar Por favor Ya Sí Claro que sí El generador Ya A ver Vamos a ver Aquí tenemos Varios generadores Ya está Dentro del generador Hay cantidad De motores Bueno Debe haber uno Principal O también Llamada Rotor Esta turbina Al producir Movimiento Va a pasar Aquí en el generador Y ese generador Se va a encargar De transformar La energía En que está En movimiento La energía mecánica En electricidad ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer A través del principio De magnetismo Por ejemplo Si estaríamos en laboratorio En el laboratorio Sí seguramente En el laboratorio Ustedes hay Hay un kit De magnetismo Y en ese kit De magnetismo Claramente se ve Cómo funciona Un generador Un generador No es más que un motor Dentro de ese motor Hay lo que les decía ¿No? Un tubo ahí Metálico Recubrido de cobre Y a los costados También Y a los costados Hay como imanes Y esto Al moverse Con el imán O sea El movimiento De ese motor O de ese rotor Juntamente con el imán Que hay alrededor Va a generar La electricidad Aquella electricidad Que algunas veces Ustedes No sé si alguna vez Ustedes han estado Cargados Estáticamente ¿Qué significa esa profesora? Yo no sé tú ¿Qué habrás hecho? Que de pronto Estás caminando Y de pronto Tocas a alguien A una persona O tocas Este Un auto Lo que sea que toques Y sientes que de tu cuerpo Ha salido chispas ¿Verdad? Entonces Esa electricidad Esa electricidad Claro que sí Igualmente Esa electricidad Se produce aquí En este generador ¿Me dejo entender Mayra? Sí Sí profesora Muchas gracias Listo De nada ¿Alguien más? ¿Alguna duda Jóvenes y señoritas? Ya hacemos nuestro quizis ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Nadie? Todo Todo Claro Sí profesora Puede sacar mi 20 En quizis ¿Sí? Profesora Este El documento Nos va a enviar ¿No? Para Sí Les voy a enviar ahora Les voy a enviar ahora Los documentos Como siempre En Word En PDF ¿Y la clase Y la clase Está grabada? Sí 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 está grabada Ya Listo A ver ¿Alguien más? ¿Alguna duda Jóvenes? Quiero que se den cuenta A ver Pregunto Para ustedes ¿En dónde En qué tipo de energía Que hemos visto Ahorita ya hemos visto Como seis energías ¿En qué energía Hago uso De la energía potencial? Solo En la hidráulica Excelente ¿En qué En la hidráulica? Perfecto Muy bien señoritas Muy bien Jefferson ¿En qué tipo de energías Que hemos visto Hago uso De la energía cinética? En la energía En biomasa En la geotérmica Y en la hidráulica En la geotérmica Y en la hidráulica Muy bien Excelente Listo Ya está Entonces podemos Dar el cuisis Vamos A ver Les comparto El link del cuisis ¿Dónde está el cuisis? Pero la energía solar También es una energía Cinética ¿Verdad? ¿O potencial? No es potencial Cinética Tampoco Ninguna de las dos Lo que pasa con la energía solar Es que yo tengo aquí Imaginemos Imaginemos que esto de aquí Que no se verá Imaginemos que esto es una celda fotovoltaica Un panel fotovoltaico Un panel fotovoltaico Tiene ciertos compuestos Que al incidir con los electrones De los rayos solares Hace que Esos electrones Empiecen a A recorrer A correr Algo así En ese panel fotovoltaico Y en ese movimiento De los electrones Justamente con el contacto Con el panel Empieza a producir Una reacción química Gracias a la reacción química Es que se produce La electricidad Ahí es totalmente distinto Se puede decir Que de todas las energías Que hemos hablado Es como que La que funciona De manera distinta Entonces Es una Formación química No produce Es una reacción química Exacto Una reacción química En cambio Y las demás No es una reacción química Es más una reacción Ahí hay Ahí hay Fenómenos físicos Que se están cumpliendo Principios físicos Que se están cumpliendo Listo Entonces comenzamos Vamos A ver Si no hay nadie más Quien pregunte ¿Qué está pasando aquí? Ahí está Listo A ver Les paso el link Por Son ocho preguntitas ¿Ya? Son preguntitas De esta clase Y de la clase Sí Les voy a mandar El link A Whatsapp Ya está Les comparto Primero en el chat Del Meet Y luego les paso El grupo de Whatsapp Listo Estamos en José Carlos María Tegui Listo Ya está Vamos Ingresen Y comenzamos Listo Listo Entonces hemos visto Cómo funciona Cómo funciona La electricidad Ya Muy bien Sanjuk No veo El resto Mientras voy A ir tomando Asistencia Mientras van Ingresando Ya Esto voy a fijarlo Para que no se note Tanto Ya está A ver Hoy han entrado Pocas personas Profesora Mi internet Está mal No puedo ingresar Sí Chispa Chispa Ya Angelí Bania Ya Karina García Christopher Padilla Fernanda Ponce Ya está Gianfranco No entró Jefferson Murillo Gianfranco Jefferson Ah sí Sí está Jesús Cabillo Sanjuk Excelente Sonia Muy bien Sonia Señoritas Tienen que participar Hoy ya solamente Miren Hoy ya solamente Tengo intervenciones De Gianina Sanjuk Mayra Jesús Y algunas de Jefferson Solo tengo 5 personas Y acá tengo como 12 14 personas Que han asistido Son 9 personas Que no están participando Tienen que participar Ya Porque es la única manera Profesora A ver Véalos Si pude Ingresar al Quiz Termina la lista 3 6 9 10 11 12 13 14 Listo A ver Tengo acá Fernanda Velázquez Marlit Este Gian Angela Sanjuk Velázquez ¿No? Ya Sanjuk Karina Profesora Podría 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 Esperar Mi momento Está entrando Ya Ya Angeli Esperamos Listo A ver ¿Qué es lo que más Tenemos que repasar? Ya Profesora Profesora Mi internet Está medio lento Y no me permite ingresar Ya no te preocupes Voy a mandar igualmente un link Y Lo llenas ¿Ya? Entonces Tenemos acá 10 jugadores ¿Comenzamos? ¿O alguien más esperó? Ya Prodí Listo Ay Si es que Ese es un tema que hay Ya Empezamos Ya 8 preguntitas Iniciamos 3 2 Tienen 45 segundos Se pasa Y ya fueron ¿Con cuál energía funciona una central hidroeléctrica? Profesora Mi celular se lajó Se salió del juego y no funciona Oh no ¿Quién? Fernanda Mayra Oh Mayra Chispas 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 Intenta ingresar a ver nuevamente Profesora A mí me sale Dice Esperando A otros que respondan ¿Es normal eso? Si Es que esta vez Lo he puesto para que Ninguno termine antes Si no todo se termina a la par Si A mí también Profesora Me parece Si Muy bien Entonces no es problema de imitarme No No Es problema de que yo controlo el tiempo Es como que los espero a todos Para que nos pongan Ah En cambio en la anterior Ustedes avanzaban Lógicamente la energía potencial La energía potencial Recuerden que es a referencia A la altura Profesora Ingresa Pero Pero Me dice Se acabó el tiempo Ya Ahorita pongo otra pregunta Y te va a salir la otra pregunta No te preocupes Ya Listo Ya Recuerden Cada vez que escuchen la palabra potencial Estás referido a una altura Es porque un cuerpo está a una altura En cambio La energía cinética No le interesa Si está a una altura Bajito A una altura alta No le interesa Solamente la energía cinética Le interesa que esté en movimiento Profesora Pero en la energía hidráulica Hay movimiento Porque Se mueven Se mueven Las Las hélices De la turbina Pero profesora Recuerda que yo te he dicho Que su principal Energía Que utiliza Es la potencial ¿Por qué? Porque el agua Está a un nivel Y luego llega a otro nivel Y en ese desnivel Es que Utiliza la energía potencial ¿Ya? Listo Siguiente pregunta Vamos 45 segundos Controlen su tiempo Y hasta ¿Cuál es la función De un transformador? Eso lo hemos visto En la anterior clase ¿Cuál? Falta Fernanda Y Jefferson Y Bania Falta Fernanda Y Bania ¿Están ahí chicas? Fernanda Vamos a ver ¿Cuántos han contestado Bien la pregunta? No Dice ¿Quién ha ganado? Está ganando Gabriela En primer puesto Segundo Ahí está Pero los voy a agarrar A cabezazos Esos tres Que han marcado bien Jóvenes Un transformador Aumenta O disminuye El voltaje No hace esto No es que cambie De AC a DC No ¿Ya? Listo Siguiente pregunta Vamos Tres personas Se han equivocado Vamos a ver Cuántas hacen bien ¿Cuál es la función De un inversor? Eso lo hemos visto En la energía solar En los paneles solares El inversor solo funciona En los paneles solares ¿No? Porque no he escuchado Del inversor En ninguna otra Energía Sí, solamente en los paneles solares A ver, nos falta Jesús Velázquez Y Fernanda Jefferson Y Fernanda Ya, hasta ahora sí Ahora vamos a ver Cuántos hemos pondido bien ¿Ya? Espero que todos Voy a descargar Mi aplicación Para mandar Cabezazos virtuales A los que se han equivocado A ver, vamos Sí Pero jóvenes ¿Cómo pueden marcar esto? Si ya saben Que aumentar Y disminuir El voltaje Lo hace el transformador ¿Ya? Profesora Miren Miren qué pasa Es más Les dije en la anterior clase Yo Profesora ¿Dónde veo un transformador simple? En el cargador de sus celulares Cuando tú cargas tu celular A tu celular Solo le debe llegar 5 voltios A tu batería Profesora Pero yo cuando Con esto Al toma corriente Recuerda que a tu casa Llega 220 voltios Todos los toma corrientes De tu casa Son 220 voltios Entonces ¿Cómo esos 220 voltios Se transforman a 5 voltios Que solo es lo que necesita Mi celular? Ah Porque dentro de tu cargador Esa cajita negrita Ahí adentro Hay un transformador Que hace que Esos 220 voltios Bajen a 5 voltios Igualmente Si tú Vas a No sé Lo que tú Lo que sea que necesites No requiere 200 voltios 20 voltios Requiere más O menos Entonces ahí dentro Hay un transformador ¿Ya? El inversor Es lo que hace eso Cambiar de corriente directa A alterna O viceversa ¿Ya? Listo Vamos Tienes 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 Aquí creo que sí va a haber varias respuestas Nos falta Fernanda, Fernanda, hija Chistos, te ganó el tiempo, creo Te ganó el tiempo Vamos a ver A ver, a ver, a ver Vamos ¿Quién está ganando? Ángela, Mayra Sí, en este caso les voy a ser válido a todos Porque todos funcionan de esa manera Salvo la energía solar Aquí no hay energía cinética Hay una reacción química La biomasa sí funciona La geotérmica sí Y la eólica también Menos la solar La persona que se equivocó aquí sí Una cachetada de eso Es mentira Profesora, entonces la hidroeléctrica también La hidroeléctrica Sí, pero no tanto La energía hidroeléctrica mayormente Hace uso de la energía potencial Pero como Si se dan cuenta En todas tiene turbinas Salvo la solar ¿Sí o no? Entonces todas funcionan con el mismo mecanismo Solo que de diferente fuente De diferente manera Uno utiliza el agua Otro utiliza el viento Otro utiliza el vapor Se dan cuenta De diferentes medios Pero prácticamente Cómo se hace la electricidad Es el mismo sistema Todos tienen helices Todos transforman lo mecánico En electricidad ¿Sí? Ya está Vamos con la siguiente Está bien Vamos con la siguiente Ya, esa sí la aclaré La aclaré a comienzo de clases La corriente alterna Christopher, Jefferson Bania Fernanda Y Jesús Fernanda, cuidado Que te gane el tiempo Fernanda y Bania Señoritas Fernanda Te lo gana el tiempo otra vez Chao Chao Te gana el tiempo Fernanda Ya está Vamos a ver Veamos ¿Quién marcado? Sí, ganando Fernanda Ya está A ver si vamos a ver Oh Sí La corriente alterna Es útil para ser Transportada en grandes distancias Verdadero Ya Sí, es cierto Cuando yo quiero Transportar la corriente eléctrica Cinco kilómetros Diez kilómetros Etcétera, etcétera Yo requiero Convertir Si tengo energía de corriente directa Tengo que convertir en alterna Porque esa es la función De la alterna La alterna sirve para eso Para que sea transportada Por grandes distancias ¿Ya? Sigan Siguiente pregunta Vamos Ya está ¿Qué corriente tiene positivo Tiene polo positivo Y polo negativo? Ya hemos dicho Ya hemos dicho Les queda veinte segundos Diez, diez segundos Christopher Te gana el tiempo Karina Karina Hija Te va a ganar el tiempo Y le gana Profesor El internet Me dice No se pudo conectar Con quizzes Chispas Es el internet Ahorita la siguiente pregunta Normal Se va a conectar De nuevo Profesora Yo no contesté Ya está Muy bien Exacto ¿Quién tiene positivo Y negativo? Y es de un solo sentido La corriente directa La alterna No tiene positivo Ni negativo No tiene polo ¿Ya? Profesora Una consulta ¿Y dónde se encuentra La corriente directa? La corriente directa Hay aparatos Que nosotros utilizamos En nuestras casas Que requieren De corriente directa Por ejemplo La corriente directa Es la que utilizas En la pila Una pila Cualquiera O el foco De tu casa Es corriente directa ¿Por qué? Porque tiene polo Sentido Y positivo Y negativo Solo que es extraño Llega a tu casa Corriente alterna Pero tú la utilizas Corriente continua Dime, dime Sara, tenemos EPT Ah, ya, ya Sí, sí, sí Listo, 10 minutos Ya terminamos La última pregunta ¿Aquí ahora tienen A las 11 en punto? Sí, pero nos espera 10 minutos No, pero se va a enojar La ni se va a enojar Porque Y esta es la última Y esta es la última Christopher, Jan Bania Karina Yadira Y Jesús A Yadira Yadira Y Karina Christopher Cuidado Profesor A mí me votó Del juego ¿A ti, Christopher? Me votó Del juego Ajá Ay, chaval Yadira Vamos a ver Ya, ya, ya Terminamos De terminar Ahorita se van A sus clases No se preocupen Y con esta Acabamos Listo Esta estaba muy sencilla ¿No? Era la geotérmica Sí, a ver ¿Quiénes son los ganadores? Era la geotérmica Recuerda que la biomasa No es por la profundidad De la tierra Sino es que Es por materia orgánica ¿Ya? Entonces La combustión De materia orgánica Muy bien Listo Sí, queremos terminar Y vamos a ver Los resultados A ver Primer puesto Tercer puesto Sanyu Tercer puesto Segundo puesto Marli Sánchez Y primer puesto Mayra Muy bien, jóvenes Si es que no hay ninguna duda Damos por finalizada la clase Les envío ahorita los grupos Y también les voy a enviar El archivo Bueno Profesora, ¿podría explicar cuál es el reto? Este, yo entré después De que estaba explicando eso Ya, listo, listo A ver, les explico rápidamente el reto Ya Los que ya no tienen ninguna duda No se preocupen Pueden retirarse su clase de PT A ver, acá está Profesora, también nos manda El link del video, por favor Sí, 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 lo voy a generalizar como siempre Y se los envío Dos, dime ¿Cuál era el reto de esta sesión? Yo entré después de que empecé a explicar Todavía Sí, sí, aquí está El reto de esta sesión Es hacer un video En grupos de tres personas Ese grupo de tres personas Yo se los voy a enviar ¿Ya? Entonces O sea, usted va a formar los grupos ¿Y por qué son tres personas? Porque cada persona va a explicar Lo que les he explicado el día Una de ellas va a explicar La energía eólica Otra, la biomasa Y otra, la geotérmica Como es en grupos de tres Y son máximo seis minutos Este Cada una hablará dos minutos Después de ustedes Elegirán a una de las tres personas Supongo que la que mejor se expresa Y responderé esta pregunta ¿Cuál es la energía más beneficiosa Para utilizar en Ancash? ¿Por qué? Entonces, ¿y qué energía puede ser? Dentro de las seis que hemos hecho Puede ser la biomasa, geotérmica Hidroeléctrica Solar Eólica No me acuerdo otra más Pero de las seis que hemos hecho Ustedes vean cuál es la más beneficiosa Y expliquen por qué De repente alguien explicará Y dirá Ah, ¿por qué en Ancash? La fuerza de los vientos Es de esta manera, profesora O la potencia La potencia solar Sí es beneficiosa O profesora Aquí hay volcanes Hay una zona de volcanes Y es posible utilizar La energía geotérmica O me dirán Profesora, acá tengo Acá hay ríos Y este río tiene La fuerza de su fluido Es tanto Y por eso vamos a utilizar La energía geotérmica Y así me explicarán Y esa nota Si todo el grupo se saca 18 Todos tienen 18 Si todos tienen 20 Todos 20 Solamente me envía una persona Nada más Al video Diciéndome cuáles son Los integrantes ¿Ya? ¿Ya jóvenes? ¿Y si militas? ¿Se entendió? La profesora Sí, profesora Sí, profesora Cuídese Entendido, profesora Excelente Cuídense, profesora Bien Hagan mis tareas Como se hacía Adiós Hasta luego Chao, Gianfranco Hasta luego, profesora También cuídate Chao, Gianina Chao, Christopher Chao, Bania Chao, Gianfranco